En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea con nosotros tu cabeza, ahora y en la hora de misión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El destierro. Ese es el punto más bajo de todo el Antiguo Testamento. El destierro fue como pasar por la muerte. El destierro a Babilonia, fue la contradicción más grande, el dolor más grande, el castigo más fuerte, y también la lección más profunda. El destierro. El punto más alto, del Antiguo Testamento, fue el reinado de David. Y el comienzo de todo el pueblo elegido, fue Abraham. Observe los nombres que he mencionado, y conéctelos con lo que usted recuerda de la Biblia. Ahora se los digo en orden cronológico. Abraham, David, el destierro, Jesús. Si usted tiene su memoria despierta, usted reconoce cuáles son esos puntos que le he dicho. Son exactamente los que aparecen en la genealogía de Jesucristo, según San Mateo. San Mateo empieza su evangelio, capítulo primero, por supuesto. Esta es la genealogía, pero no dice genealogía, dice Génesis. Este es el Génesis, el origen de Jesucristo. Abraham. De ahí subimos hasta David. De ahí bajamos hasta el destierro. Y de ahí vamos subiendo hasta José, el papá de Jesús y Jesús. Ese mapa que nos presenta Mateo, es muy bueno recordarlo. Y yo siempre lo recuerdo con la línea que he dibujado aquí en el aire. Abraham sube hasta David, que es el punto más alto, porque fue como experimentar el reino de Dios en esta tierra. De ahí baja hasta lo más triste, lo más doloroso, lo más espantoso que fue el destierro. Esa línea que yo acabo de dibujar tiene tres trazos. De Abraham a David, de David al destierro, del destierro a Jesús. Y que nos dice Mateo, que hay catorce generaciones, de Abraham a David. Catorce generaciones en el segundo trazo, de David a Babilonia, al destierro. Y luego, otras catorce generaciones del destierro a Jesús. El número catorce es importante, porque es dos veces siete. Y el número siete, sabemos que para la cultura hebrea, es el número de la perfección. Entonces, según San Mateo, hay cuarenta y dos generaciones. Catorce de Abraham a David. Catorce de David al destierro. Y catorce del destierro a Jesús. David les mostró todo lo que Dios podía hacer. ¿Cómo podía bendecirlos? Con tres cosas. La seguridad, como dice el Salmo 147. Ha puesto paz en tus fronteras. Luego la abundancia. Te sacia con flor de harina. Y luego la fecundidad. Por aquella promesa que ya la hemos citado tantas veces. Está en el segundo libro de Samuel. Capítulo 7. Es la promesa que Dios le hace a David. A través. Del profeta Natán. Entonces David es el punto alto. Ese punto que quedó como una referencia en la mente de todos ellos. David significa paz en las fronteras. El mal está controlado. David significa bendición abundante. Mesacia con flor de harina. David significa fecundidad asegurada. Seguridad, abundancia, fecundidad. Ese es el punto alto. Pero ese punto alto parece que se pierde completamente en el destierro. Porque en el destierro. En vez de haber seguridad. Lo que hay es invasión. El enemigo ha entrado en el santuario. Nabucodonosor llegó a Jerusalén. Lo grave no es solo que haya entrado a Jerusalén. Entró al templo. Y en el templo nadie lo detuvo. Entró al santo y al santo de los santos. Dios se robó lo que quiso. Saqueó lo que quiso. Hay una comparación que la utiliza la misma Biblia varias veces. Y perdónenme porque es una comparación dura. Pero es exactamente lo que sucede en una violación. Ahí no hubo límite. Ahí entró el enemigo. Hizo todo lo que quiso. Entonces los tres bienes fueron seguridad, prosperidad y fecundidad. Pero la seguridad, ¿cuál seguridad? Si el enemigo entró en el santuario, hizo todo lo que quiso. Y en vez de abundancia, escasez. Pero una escasez brutal. Una escasez enloquecedora. Esa escasez la podemos leer en el libro de las Lamentaciones. A mí me parece que en todas las lecturas de la Misa, solo hay dos lecturas de las Lamentaciones. Creo que no son más. O es una sola o son dos. Pero de ahí no pasa. Las lecturas de las Lamentaciones son terribles. Porque todo lo que hay en el libro de las Lamentaciones, es como el sabor de la muerte. ¿A qué sabe la muerte? Es terrible. Entonces, en vez de seguridad, invasión. En vez de prosperidad, escasez hasta la locura. La gente enloquecía de hambre. Comían pedazos de cuero. Después empezaron a matar y a comer gente. Es un grado imposible de escasez. Y en vez de fecundidad, ver como el rey se lo llevan cautivo. Y después imponen, hay un falso rey. Y ese rey falso, luego se revela. Y le va peor. Lo que le hicieron a Cedecías fue terrible. Cedecías trató de escapar. También él estaba muerto de hambre, enloquecido de dolor. Trató de escapar. Los caldeos lo atraparon. Él iba con sus hijos. Le fueron matando uno por uno a sus hijos delante de él. Y después le sacaron los ojos. Para que ya no hubiera nada más, sino solo la muerte de sus hijos. Eso fue lo que le pasó a ese falso rey. Le mataron la descendencia al rey. Y entonces, ¿quién queda? Entonces, ¿qué fecundidad? Entonces, ¿qué pasó con la promesa? Nosotros, nosotros no podemos imaginarnos. No podemos imaginarnos el nivel de dolor del pueblo judío. Ellos fueron viendo cómo se cumplía todo lo que Dios les había anunciado. Especialmente a través del profeta Jeremías. ¿Por qué no deportaron a Jeremías? ¿Por qué los caldeos no deportaron a todo el mundo? Los caldeos se llevaron a Babilonia, que era la capital de su imperio. Los caldeos se llevaron a Babilonia a la gente que ellos consideraban que servía para algo. Escribas, artesanos, agricultores, la gente que ellos consideraban que era prácticamente una carga. Y perdónenme la palabra, una basura, esa gente la dejaron allá. Y a Jeremías lo creyeron basura. Jeremías no fue deportado. Cuando ya los caldeos se llevaron no sólo todo lo del templo y toda la riqueza y toda la gente entre comillas valiosa. Los que quedaron en Jerusalén y en Judá, quedaron a merced del hambre y de las fieras. Y entonces, parece que tuvo que cumplirse la peor de las palabras de Jeremías. Se va a devolver el éxodo. Es decir, vamos a tener que volver a Egipto. Nosotros no sabemos dónde murió Jeremías. Es increíble. Es tan doloroso. Pero hay señales de que Jeremías tuvo que salir con la gente que estaba muerta de dolor, de hambre. Tuvo que salir y que finalmente murió en Egipto. Es decir, él tuvo que vivir. Que se cumplían sus propias palabras. Y tuvo que vivir que se cumplían sobre él. Eso le pasó a Jeremías. Yo le tengo gran amor y cada vez más a Jeremías. Y me parece que hay tanto que se parece entre la vida de Jeremías y la pasión de Cristo. Los caldeos se llevaron entonces al pueblo. Gran parte del pueblo se lo llevaron para Babilonia. Los caldeos siguieron el mismo método que muchos siglos atrás habían tenido los egipcios. Es decir, conservaron a los judíos como en una cierta zona de Babilonia. Los tenían como animales de carga. Los tenían como animales de carga. Los tenían como esclavos. Posiblemente, pero eso no se ha demostrado. Posiblemente para embellecer la ciudad. No se nos olvide que una de las maravillas del mundo antiguo fueron los jardines de Babilonia. Entonces se llevaron a los judíos para que sirvieran como esclavos, como fuerza de trabajo. El hecho de que los mantuvieran juntos fue importante. Unos 70 años después del destierro, los caldeos fueron derrotados. Un gran rey de Persia, llamado Ciro, los derrotó. Los persas tenían sus propias ciudades. La más importante de las ciudades de Persia se llamaba Persépolis. Persépolis, parece que era una ciudad muy grande y muy bella. Pero esa ciudad, lo que les estoy contando sucedió a finales del siglo VI. Pero a finales del siglo IV, la ciudad de Persépolis fue destruida completamente por la ira de un jefe macedonio llamado Alejandro Magno. Alexandros o Alejandros, arrasó con Persépolis en el siglo IV. Por eso prácticamente nos hemos perdido los datos principales sobre cómo era Persépolis. Pero sí quedaron algunas ruinas. Parece que era una ciudad espectacular. Bueno, pero devolvámonos al siglo VI. En el siglo VI, a finales del siglo VI, el panorama político cambia completamente porque los persas derrotan a los caldeos. Y los persas en ese momento tenían su hermosísima ciudad de Persépolis. Y ellos no querían la prosperidad de Babilonia. No querían que Babilonia le hiciera sombra a Persépolis. No la destruyeron, pero sí la rebajaron. Y parte de rebajar a Babilonia fue el problema de los judíos. Cuando le llega al rey Ciro la noticia de que hay un gran número de judíos que viven allá en Babilonia. A Ciro no le interesan los judíos. Y a Ciro no le interesa que haya un ejército de gente ahí para cuidar la ciudad y para embellecer la ciudad. ¿Para qué quiero yo a esos judíos ahí? Más bien que esos judíos me ayuden a cuidar lo que fue su tierra. ¿De dónde salieron esos tales judíos? Pues de Judea. ¿Y quién vive ahora en Judea? Nadie, majestad. Nadie. Hay por ahí algunos campesinos. Pero ahí no vive nadie. Pues devuelvan a los judíos para allá. Así se acabó el destierro. El destierro se acabó por una decisión económica y política de un pagano llamado Ciro. Pero la Biblia ve en esa decisión de ese pagano la mano de Dios. Es uno de los pasajes impresionantes en los que uno puede ver cómo Dios obra en medio de las decisiones humanas. Y ahí volvieron los judíos a su tierra. Diezmados, desanimados, entristecidos y muy egoístas. Todo esto se parece documentado en el libro del profeta Nehemias. Yo sé que ya ustedes quieren a Nehemias. Bueno, Nehemias no es profeta, perdón. En el libro de Nehemias, ¿quién fue Nehemias? Un gobernador. Gobernador de Judea. No era rey. Los persas nunca iban a permitir un rey. Era el gobernador. ¿Nombrado por quién? Por los mismos persas. Los persas dijeron, bueno, necesitamos a alguien que sea leal a nosotros y que cuide ese sitio y que lo organice. A ver tú, Nehemias, ayuda con eso. Entonces, los libros de Nehemias, de Esdras y la profecía de Zacarías nos cuentan cuál era el ambiente en ese momento. Lo que les he dicho, ellos estaban tristes, desanimados. Como un pueblo que había sido castigado una y otra vez. De ese tiempo, parece que es el texto que está en Isaías capítulo 40. Ese texto que cuando uno está fervoroso lo hace llorar. Consolado. Consolado a mi pueblo, dice el Señor. Decidle que ya ha soportado doble castigo por sus culpas. Decidle que su culpa está perdonada. Ese texto parece que viene de esa época. Entonces, eso que estoy contando es el origen de los pobres. Esos son los pobres de Yahvé. De ahí salen los Anahuim. De ahí salen los que no confían en nadie. Porque se dan cuenta que son como una pelotita de ping-pong. A ver, ¿qué hacemos con los judíos? Tíralos para allá. No, mejor para acá. Son como una pelotita de ping-pong. Son pequeñitos. Ellos en realidad no le creen ni a Ciro, ni a su sucesor que se llamó Darío, Darío de Persia. Ellos no le creen a los caldeos. A Nabucodonosor, a Nebusardán. ¿Qué le van a creer a los caldeos? Ellos no creen en los poderes de este mundo. Ellos son los pobres de Yahvé. Y esta descripción que estoy haciendo es la espiritualidad de María y de José y de Simeón y de Ana. Todos esos personajes que aparecen en los primeros dos capítulos de San Lucas y en los primeros dos capítulos de San Mateo, esos personajes que aparecen ahí, esos son pobres de Yahvé. mire por ejemplo lo que se dice de Simeón. Simeón era un hombre justo y piadoso, temeroso de Dios. Un hombre justo, un hombre que vive según Dios, un hombre piadoso, un hombre que tiene su corazón en sintonía con el Altísimo. Ese es Simeón. Y se nos dice de Simeón esto. Simeón aguardaba la consolación de Israel. Paráclisis. La consolación de Israel. Simeón no le pone mucho cuidado ni al Imperio Romano, ni a Herodes, ni a Pilatos, ni a eso, no. Simeón es un hombre que tiene su corazón puesto solamente en la acción del Espíritu, porque el Espíritu Santo le había revelado que él no iba a morir sin ver al Mesías. Él estaba sintonizado con el Espíritu Santo. Ese es un pobre Yahvé. Y mira lo que se dice de nuestra amiga Ana, que yo creo que ya todos aquí quieren a Ana. Se nos dice de Ana, la hija de Fanuel de la tribu de Acer. se nos dice de ella que ella entró al templo cuando estaban entrando José y María y el niño para la presentación lo que celebramos el 2 de febrero. Y que Ana era una mujer que vivía sirviendo a Dios. Dice, no se apartaba del templo, no se iba del templo. Ella no tenía más esperanzas, ella no tenía nada más que buscar. Simplemente Dios. ¿Y dedicada a qué? A sus 84 años dedicada a los ayunos y las oraciones. No hacía otra cosa. Su vida era Dios. Esos son los pobres de Yahvé. Y después de que Ana se encuentra con el niño, con el Mesías, después de que Ana se encuentra con el niño, nos dice el evangelista San Lucas, esto está en el capítulo 2 de San Lucas. Hablaba del niño ¿a quiénes? A los otros, a Nahuin. A todos los que esperaban la consolación de Israel. O sea que la clave secreta, el punto de encuentro, el puente que unía a todos estos pobres de Yahvé era que estaban aguardando como Simeón, como Ana, estaban aguardando la consolación de Israel. ¿Qué significa consolación de Israel? Significa que Dios se acuerde de nosotros. que Dios nos mire con misericordia, que Dios no nos pague según nuestros delitos. Como dice el Salmo 130, si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. ¿Sabe que el Salmo 130 es un Salmo de los Anahuín? Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, como Ana, como Samuel, Samuel no, Simeón. Aguarda al Señor, mi alma aguarda al Señor, como el sentinela a la aurora. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. es el Salmo, uno de los Salmos que refleja la espiritualidad de los pobres. Esa es María, esa es la espiritualidad de María, así vive ella y esa es la manera de vivir en cristiano. Ese es también, como ya lo vimos en la predicación pasada, ese es también el lenguaje de las bienaventuranzas, un lenguaje que uno no entiende, a menos que uno sea de los Anahüin. Si uno es de los Anahüin, uno dice, tiene todo el sentido del mundo, it totally makes sense, totalmente, totalmente, tiene todo el sentido del mundo. Las bienaventuranzas son como el password, son como la contraseña entre los pobres de Yahvé. Si tú entiendes las bienaventuranzas, si yo entiendo las bienaventuranzas, somos de los mismos. Las bienaventuranzas son el lenguaje común de los Anahüin. y cuando Jesús se levanta en la montaña, como un nuevo Moisés, porque esa es la idea, es el nuevo mediador, cuando Jesús se levanta en la montaña y dice, bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Había gente que estaba entendiendo y había gente que no estaba entendiendo nada. La predicación de Cristo es una predicación codificada, es una predicación en clave. Si tú sabes de qué estoy hablando, tú eres de los míos. ¿Y cómo llega uno a ser Anahüin? Pues nosotros decíamos una palabra clave, ¿no? La palabra decepción. Muchas veces uno tiene que pasar por la decepción. El destierro fue la gran decepción de ellos. El destierro fue la gran derrota de ellos. Y uno tiene que pasar por la decepción. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor. El himno de los pobres es un himno de quienes aguardan la consolación de Israel. Mi alma espera en el Señor. Mi alma aguarda al Señor más que el centinelo a la aurora. El que está esperando al Señor, el que así está esperando al Señor, se reserva para Él. Ese es el sentido de aquella parábola de las diez vírgenes que cinco eran sabias y cinco eran necias. Aquí ya explicamos en qué consiste la necedad. La necedad es preocuparse sólo de lo inmediato, lo fácil, lo cómodo. Entonces, las necias dijeron con esto alcanza. Necias obraron en contra suya. Pero esa parábola nos enseña que hay que esperar, hay que esperar al Mesías, hay que reservarse para Él. Yo no tengo otra fiesta que no sea la del Mesías. Yo no tengo otra alegría que no sea la del Mesías. Yo no busco a nadie más sino al Mesías. ¿Eso qué es? Eso se llama virginidad. Esa es la virginidad. En el relato de la Anunciación el ángel le dice a María no temas María has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo. Y ella pregunta ¿cómo será eso? Yo no conozco varón. Pero ella está desposada. Esa pregunta de ella no tiene ningún sentido. A menos a menos que ella tenga un voto de virginidad. que es la conclusión a la que llegan grandes santos desde la antigüedad. Como San Juan Crisóstomo como San Agustín y otros. María tenía un propósito de ser solo para Dios. Porque ser virgen en el sentido integral de la palabra es eso. Ser solo para Dios en cuerpo y en alma. Mi cuerpo no es para nadie sino para Dios. Mi corazón no es para nadie sino para Dios. Mi mente no es para nadie sino para Dios. Mi vida no es para nadie sino para Dios. Entonces según el relato de la anunciación María tiene un voto virginal. María tiene un compromiso personal con Dios. Y fíjate que con lo que hemos explicado, de los pobres de Yahvé tiene todo el sentido del mundo. La espiritualidad de los Anahuin se vuelve la espiritualidad de la virginidad. Es muy natural buscar la virginidad, amar la virginidad, profesar la virginidad. Es muy natural para el pobre de Yahvé. Muy natural. De hecho mira por ejemplo a Juan Bautista. Un dato que se predica poco de Juan Bautista pero que está clarísimamente atestiguado en la Biblia es que este hombre era completamente virgen y este hombre estaba completamente reservado a Dios y este hombre era un pobre de Yahvé. Entonces la virginidad brota de esa espiritualidad de los Anahuin y la virginidad se conserva como Dios quiere en la espiritualidad de los pobres de Yahvé cuando la virginidad se aparta de los pobres de Yahvé se convierte en motivo de arrogancia el mismo San Agustín que nos habló del voto virginal de María ese mismo Agustín escribió una obra que se llama así sobre la virginidad de virginitate en latín sobre la virginidad esa obra se consigue traducida al español al inglés al italiano muchas otras lenguas se conserva en internet se puede conseguir perfectamente vale la pena leerla y resulta que Agustín este dato es interesante Agustín lo mismo que San Ambrosio lo mismo que otros santos me parece que Juan Crisóstomo también escribió sobre la virginidad con toda seguridad San Ambrosio tiene también un tratado sobre las vírgenes lo que quiero destacar es este dato interesantísimo cuando San Agustín escribe sobre la virginidad casi la mitad de su libro trata sobre humildad humildad es el nombre que adquiere en la espiritualidad de Occidente lo que en la espiritualidad se emita se llama ser pobre de Yahvé es decir la humildad de que nos habla San Agustín en su obra de Virgín y Taté es en el fondo la espiritualidad de los San Agüín o sea que San Agustín estaba convencido de que la humildad es el ambiente natural de la virginidad y que la virginidad cuando se aparta de los pobres de Yahvé y de la espiritualidad de los pobres se convierte en motivo de arrogancia y en una cantidad de desfiguraciones por eso hay una frase que me fascina y que dice así es de lo más bonito que se puede predicar hasta donde yo sé sobre este tema la humildad es la virginidad del alma y la virginidad es la humildad del cuerpo ese pensamiento me fascina me parece tan precioso tan perfecto la repito la humildad es la virginidad del alma y la virginidad es la humildad del cuerpo un cuerpo virgen es un cuerpo humilde humilde no acomplejado humilde como el de María y la humildad es la virginidad del alma esa es la relación preciosa que tienen virginidad y humildad como se realizó el matrimonio entre José y María pues sin duda según las costumbres judías muy posiblemente fue un matrimonio acordado por las familias porque eso era lo frecuente en ese tiempo muy posiblemente pero María con toda seguridad encontró en José un hombre que entendía de qué estamos hablando y es muy probable que el mismo José incluso antes de hablar de este punto con María él mismo estuviera cultivando así la virginidad hay teorías y no hay manera de resolver eso porque también hay otros que dicen que José probablemente era un hombre viudo eso también se dice no sabemos sin embargo no parece tan probable en el sentido de que las labores que le tocan a José la vida que le toca a José pues es una vida de gran exigencia ese viaje con María embarazada de Galilea a Judea y luego esa huida por la noche para ir hasta Egipto y luego establecerse en Egipto y luego de Egipto volver a salir para otro recorrido inmenso hasta volver a Nazaret esa es una exigencia bastante grande pero no sabemos eso en todo caso José entiende la espiritualidad de María y que sucede entonces ahí cuando el ángel le dice vas a concebir y ella dice como va a suceder esto el ángel le responde utilizando un lenguaje poético muy hermoso le habla de una sombra el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el santo que va a nacer será llamado hijo de Dios ella es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que aunque no comprende los detalles y nadie jamás podrá comprender los detalles de la virginidad y maternidad de María ella tiene perfectamente claro esto no va a suceder como se engendran los hijos este no va a ser esta no va a ser una concepción natural aquí algo distinto va a ser Dios es decir que el mismo Dios que le inspiró el camino de la virginidad le dio el don de la maternidad bueno y José como queda esa es la parte que ahora debemos explicar porque yo le oí a un buen sacerdote murió no hace mucho como dos años un buen sacerdote colombiano él decía vivimos en los tiempos de María pero vivimos también en los tiempos de San José y la verdad es que cada vez hay más personas que están descubriendo a José hay más personas que están descubriendo a José por ejemplo como modelo para nosotros los varones modelo tanto de nosotros los sacerdotes como de los hombres casados también y aquí hay que tener en cuenta lo que nos dice Mateo capítulo uno cuando aquel ángel en sueños le habla a José José hijo de David por ahí empieza hijo de David ya sabemos lo que implica hijo de David nos conecta inmediatamente con segundo de Samuel 7 con la promesa hijo de David hijo de David es un título importantísimo es el título casi más importante que humanamente tenemos en toda la Biblia hijo de David José hijo de David no temas recibir a María tu mujer hasta me aprendí el texto en su lengua original porque lo que ha sido concebido en ella concebido en ella viene del Espíritu Santo bueno aquí necesitamos nosotros del Espíritu Santo porque este es un punto este es un punto complicado y lo que lo hace complicado es que grandes santos y doctores de la iglesia hablaron del Espíritu Santo como el reemplazo de la parte masculina en la concepción de Jesucristo eso no es una buena idea si el Espíritu Santo estuviera reemplazando a la parte masculina en la concepción de Jesucristo tenemos dos problemas gravísimos el primer problema es que entonces el Espíritu Santo sería el Padre de Jesucristo y eso no lo dice nunca la Biblia nunca el Espíritu Santo no reemplaza la parte masculina en la concepción de Cristo el primer problema es ese que si fuera así entonces el Espíritu Santo vendría a ser como el Padre de Cristo eso no tiene sentido eso nunca lo dice la Biblia segundo es evidente que el matrimonio de José y María era un matrimonio según Dios querido por Dios y aquí aparece José como desplazado prácticamente a la labor de cuidandero o de escolta o de protector de María ese no es un esposo pero en la Biblia la terminología que se utiliza es la terminología de esposo en la anunciación se dice expresamente fue enviado el ángel Gabriel a Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José Andri Toonoma Yosef Andri ese es un varón y ese es el varón de ella ese es su hombre y María es la mujer de él ella es su mujer y cuando la escena de la pérdida en el templo María le dice ¿por qué nos has hecho esto? mira que tu padre y yo no dice el guardaespaldas y yo tu padre y yo todavía hay otro problema que tiene que ver con la verdad de la humanidad de Cristo algunas personas se sienten incómodas con estos temas créanme que lo hablo con infinito respeto y con infinito amor sobre todo hacia Jesús María y José Jesucristo es de nuestra misma naturaleza eso lo afirma nuestra fe Jesucristo entonces tiene 46 cromosomas como tú como yo como todo ser humano si Jesús fuera formado de una célula germinal de María no tendría 46 cromosomas estamos ante el misterio mismo de la encarnación entonces como fue la versión corta la frase profunda y bella es la que voy a decir ahora Jesús fue formado de la naturaleza humana de María que le pertenecía por matrimonio a José esa es la frase que describe exactamente el misterio de la encarnación la repito Jesús fue formado a partir de la naturaleza humana de María la carne de María que por matrimonio y por palabra de Dios le pertenecía a José por supuesto que no estamos hablando aquí de una concepción natural claro que no está clarísima la virginidad perfecta y perpetua de María como lo ha enseñado y lo enseña la iglesia eso está fuera de discusión pero entonces Jesús no fue formado de una célula germinal de María la manera como lo describe santo Tomás de Aquino es expuri sanguinibus beatissime virgine de la carne y la sangre de María esa carne y esa sangre que son de José es impresionante ver en San Pablo en una de sus cartas que ustedes buscarán cual porque ya sabemos que estamos en navidad y ya hay más tiempo entonces uno busca y busca y lee y ora San Pablo San Pablo dice el cuerpo de la mujer ya no es de la mujer es de él del hombre el cuerpo del varón no es de él es de ella es interesante que se da esa simetría en las palabras de San Pablo que siempre se acusa San Pablo de ser misógino y cosas de esas el cuerpo de la mujer no es de ella es de él y el cuerpo de él no es de él es de ella entonces el cuerpo de María no era de ella era de José entonces Jesús fue formado por el poder de Dios por el amor de Dios fue formado de la naturaleza humana de María de la carne de María que no era solo de ella la carne de María que venía de José que venía no que era de José la carne de María era de José el cuerpo de María era de José cualquier cosa que sucediera en el cuerpo de ella tenía que ver con él por eso cuando él no entendía que estaba pasando dijo yo le voy a dar una fórmula de repudio porque no entendía lo que estaba pasando así que el resumen de la encarnación es Jesús fue formado a partir de la carne de María que por el poder de la palabra de Dios pertenecía a José entonces María es madre de Jesús de una manera virginal y José como es padre de Jesús porque en la Biblia María le dice a Jesús mira que tu padre y yo te estábamos buscando como es padre José entonces nos dicen varias palabras no nos dicen por ejemplo que José estamos en la parte de la fecundidad que José padre adoptivo no no me fastidia horriblemente que se diga José padre adoptivo me revuelto dentro de mi ropa cuando dicen padre adoptivo ese no es José hay otra expresión que suena un poco rara parece más elegante padre putativo la palabra putativo que no sé si ustedes están familiarizados con esa palabra la palabra putativo viene del verbo que suena igual de terrible la palabra putativo significa el que se pensaba el que se tenía el que en opinión de la gente era haz de cuenta que una mujer está embarazada de un hombre pero cuando tiene apenas un mes de embarazo decide casarse con otro hombre que sabe que ella está embarazada y acepta y acepta esa situación y entonces nace el niño y la gente piensa que ese papá es el papá de ese niño eso es lo que se llama un padre putativo padre putativo es el que la gente creía que era pero es una ficción jose no es ningún padre putativo jose no es ningún padre adoptivo solo hay una palabra que describe como es padre jose y es la misma palabra que describe como es madre maría ella es madre virginalmente porque no es una de sus células germinales la que ha dado origen a jesús porque jesús tiene cromosomas humanos y la célula germinal femenina no tiene completos los cromosomas humanos entonces maría es madre verdadera madre pero madre virginal solo hay una palabra que describe como es padre jose esa él es padre virginal de jesús hace unos años yo hice unas oraciones después de enseñar varias veces esto se estudia en mariología y en cristología después de varios años enseñando cristología y mariología pues yo me arriesgue a hacer unas oraciones o sea una novena aquí donde me ven yo hice una novena una novena muy poco popular mejor dicho no la reza nadie pero es posible que esa novena se reze en el monasterio mamad y dios todo depende de como termine este curso y en esa novena que yo hice pero que yo hice mirando en mis ojos mirando con mis ojos el misterio y adorando el misterio en esa novena el único apelativo que se le hace a jose es padre virginal de jesús jose es el padre virginal y maría es la madre virginal y por eso maría puede decir tu padre y yo no dice el que la gente cree que es el papá de jesús no no es el que la gente cree ni tampoco es el que adoptó me da tanto disgusto esa expresión porque es negar lo que dice la biblia la biblia dice es tu mujer y de aquí llegamos a la conclusión más bonita el espíritu santo no viene a reemplazar a jose el espíritu santo no viene a desplazar a jose el espíritu santo viene a consagrar y hacer fecundo de un modo nuevo el amor de ellos por eso jesús es un regalo para maría y jesús es un regalo para jose porque ella es madre virginal y el es padre virginal de tal manera que jose es padre de cristo de una manera que trasciende la naturaleza y maría es madre de cristo de una manera que trasciende la naturaleza porque ninguna mujer ha sido ni será mamá como lo fue maría ninguna por eso ella también es la bendita entre las mujeres de tal manera que el espíritu santo no viene a la vida de jose a quitarle la mujer ni a reemplazarlo a él viene a bendecir elevar consagrar y hacer fecundo el amor de ellos el espíritu santo viene a ser perfecto de una manera absolutamente única a ser perfecto el amor de este hombre y de esta mujer el amor de jose y maría de tal modo que él será padre y ella será madre y ambos lo serán de manera virginal quien es maría entonces en la encarnación maría es la disposición infinita al poder de Dios a la bondad de Dios a la sabiduría de Dios y al plan de Dios por eso decíamos en otra de estas predicaciones que así como al comienzo Dios hizo el universo de la nada Dios hizo el nuevo universo que es Jesucristo el primogénito de la nueva creación lo hizo de la nueva nada el nuevo universo que es Cristo en quien se renuevan todas las cosas el nuevo universo surge de la nueva nada es decir que María la pobre la pobre de Yahvé la esclava del Señor es de tal manera dócil es de tal manera pobre es de tal manera humilde está de tal manera entregada al plan de Dios que en ella Dios inicia la nueva creación en ella empieza la nueva creación en ella que es la nueva nada y cada uno de nosotros hombres y mujeres pero estoy seguro que me entienden mejor las mujeres cada uno de nosotros está llamado a ser como María una nada en la que Dios pueda hacer lo que quiera esa es la oración del Padre nuestro hágase tu voluntad así como se hace tu voluntad en el cielo que se haga en la tierra así como se hace tu voluntad en el cielo que se haga en mi vida así como se hace tu voluntad en el cielo que se cumpla en mi son las palabras de María en el original griego que se haga para mi de acuerdo con tu palabra la frase la conocemos más en latín esa es la belleza del misterio de la encarnación hasta llegar a José el Padre Virginal hasta llegar a María la Madre Virginal hasta entender que ella es la nueva nada y que en ella empieza la nueva creación y que eso es ser discípulo de Cristo y eso es vivir el Evangelio Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo al llegar al final de este curso que Dios nos permitió con todo cariño les ofrezco la bendición el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre gracias hermanas y madres